Voy a bailar la de Merlina. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi pequeñito canal, en mi pequeño cuarto, bello y precioso. Les traigo hoy, bueno, me mandaron, me mandaron un paquete, un regalo, un admirador espectador, bueno, puedo decir, me mandó un regalo, aquí está, está así. Y agarré un victorio mío para destaparlo. Voy a destaparlo, me dijo, me lo mandó por encomienda, ay gracias, Luisito24F, me escribió por, por ahí fue, el correo electrónico y me dijo, le voy a dar mis datos para mandarme un regalito. Y yo lo acepté. Yo se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Les pasa que no puedo sacar estas herramientas, creo que ahí en la plataforma. ¡Ay! 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 ¡No lo rompo! ¡No lo rompo! Bueno, se los voy a mostrar. A ver qué es. ¡Guau! ¡Mertido! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Luisito24F por este regalo hermoso. Me dijo, ay, dime, en tu YouTube, que fue Luisito24F. Gracias, mi amor. Me dijo, me dijo, ¿te quieres ver con un vestido rojo? Rojo así con mangas. A ver cómo te queda en tu cuerpo curvy. Bueno, aquí está, tus deseos son órdenes. Y me lo voy a probar a ver cómo me queda. Me encanta porque es una tela suplex que de verdad se adapta al cuerpo. Se adapta al cuerpo. Y creo que es una talla que me pueda servir. Mira, se ve grandotora el vestido y todo. La verdad es que yo soy muy caderona y ancho de caderota. Entonces, creo que sí me puede quedar perfecto. Bueno, me lo voy a medir, mi amor. Gracias, gracias por tu regalito. Espectacular. Déjame ver uno por encima. Se pueden suscribir a mi canal. Ahí les debo toda la información en los comentarios de mis redes sociales. Ya regreso. Ya regreso. Sí, sí me va a quedar. Ya regreso. Besitos. Prepárense, prepárense para que vean este lindo vestido que me mandaron. Y mi regalón. Espectacular. Uno, dos y tres. ¿Te acuerdas que les gustó? ¿Cómo me quedó? El miércoles. Bueno, mi cuerpo curvy se quiebra tampoco porque mis pernas están muy gruesas. Pero sí, me gustó. Gracias, querido Luisito 24F, por regalarme este vestido. Me lo mando por encomienda. A la encomienda, claro, no a mi casa. Y yo lo retire. Me gustó. Gracias, Luisito F. Bien, te lo voy a modelar un rato más. Y allí, bellitos, te mandé las faticas. Bien fino, ¿verdad? Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Mi nuevo canal es este. Gaby Star es mi día a ti. Los quiero mucho. Me pueden seguir en mis redes sociales también. Para seguir modelándole enserías y ropas lindas. Y cocinándole más que todo. Besitos.